Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Diez minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día. Hoy, domingo después de Epifanía, celebramos el bautismo del Señor. Y así, con esta fiesta, cada año terminamos el tiempo de Navidad. Mañana lunes empezamos el tiempo ordinario. Este año leemos el relato de San Marcos del bautismo de Jesús, que dice así. Sucedió en aquellos días que vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo en forma de paloma que bajaba sobre él. Y vino una voz de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. En esta escena, en la que aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la escena del bautismo, se marca el inicio de la vida pública de Jesús. Jesús, esos tres años en los que tú, Jesús, vas recorriendo los caminos, acompañado de los apóstoles, curando a los enfermos, haciendo milagros, predicando en los pueblos, ciudades, en la orilla del lago, en el campo. Y nos vas enseñando con sabiduría y mucha paciencia, porque tantas veces somos torpes para entender las cosas divinas. Jesús, yo tengo algunas preguntas. ¿Qué tiene que ver tu bautismo con mi bautismo? ¿Qué significa ser bautizado? ¿Sirve para algo? ¿Qué cambia en mi vida? ¿Qué diferencia hay entre una persona bautizada y otra que no? Algunos piensan que el bautismo no es más que un modo anticuado de incorporarnos a una comunidad religiosa, a la comunidad cristiana. Sería más fácil, pues, una simple anotarnos en un acta, en un libro, en un registro. Y algunos dicen que los niños, pues, tienen que decidir cuando son mayores, que no hay que bautizarlos cuando son pequeños, sino hay que dejarles y cuando quieran que decidan. Esto, pues, puede parecer libertad, dejar como una gran libertad. Sin embargo, decía en una humilía el cardenal Ratzinger unos cuantos años antes de llegar a ser papa, un día como hoy, fiesta del bautismo del Señor, pues, se preguntaba si eso es realmente libertad. Y decía, más o menos, ¿no? Olvidan, olvidan que tampoco le han preguntado a ese niño si acaso quería nacer. Si quería aceptar la exigencia que significa la vida humana con sus dificultades. Acaso solamente entregamos o transmitimos la existencia biológica, no damos nada más. Y decía, si junto con la vida que se adentra hacia un futuro incierto, con sus dificultades, podemos brindar también un sentido, una fuerza del bien, que sea más fuerte que todas las amenazas y destrucciones imaginables y posibles hacia las que tal vez ese niño o esa niña se encamine, entonces, sólo entonces, si podemos dar sentido y esperanza, entonces está bien dar la vida. Transmitir la vida, pero con sentido. La vida con sentido. Pero dar la vida a secas. Que me traigan a este mundo donde está presente el dolor, la enfermedad, amenazas, donde mi vida choca con el egoísmo, la soberbia de los demás. Si estos años en la tierra no tienen ningún propósito más que sobrevivir, entonces dar la vida, una vida sin sentido, sin esperanza, entonces realmente es una faena. Una gran faena. Sin embargo, tú, Jesús, con la encarnación, vienes hasta nosotros y llenas de sentido y esperanza nuestras vidas. Mira lo que dice San Pablo a los Gálatas. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de mujer. Esto es lo que estamos celebrando en estos días, en el tiempo de Navidad. Envió Dios a su hijo nacido de mujer. Para que recibiésemos la adopción de hijos. Para ser hijos de Dios. Hijos adoptivos de Dios. Y sigue. Y porque sois hijos, envió Dios a nuestros corazones el espíritu de su hijo, que clama Abba, Padre. Los niños pequeños judíos, cuando se referían, se dirigían a su padre con esta palabra, Abba, que es papá, papaito. Envió Dios a nuestros corazones el espíritu de su hijo, que clama Abba, Padre. En una ocasión, reflexionando sobre el bautismo del Señor, el Beato Álvaro del Portillo, y también con estas palabras de San Pablo, decía, si el mismo Espíritu Santo, el vínculo de unión entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, vínculo de unión entre el Padre y el Hijo, habita en nosotros, si tú y yo tenemos ese vínculo, el Espíritu Santo, entonces somos realmente hijos de Dios. Estamos unidos a Cristo, vivimos en Cristo. Esto es muy fiel, es algo muy fuerte, muy fuerte, muy bonito. Somos el mismo Cristo. Nos identificamos con Él. Y hemos sido llamados para tratar a Dios, a Dios Padre, con confianza de hijos. Él mismo quiere que le invoquemos con esa ternura, Abba, papá, papaito, Padre, que nos abandonemos en Él. Que convirtamos nuestro día, cada día, en un diálogo de amor. En tu bautismo Jesús, efectivamente se manifestaron las tres personas de la Santísima Trinidad. El Hijo, tú, Jesús, que recibes el bautismo de Juan. El Espíritu Santo, que desciende en forma de paloma. Y el Padre, que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Pues cuando tú y yo recibimos el bautismo, ha ocurrido algo parecido. Hay un paralelismo entre el bautismo de Jesús y nuestro bautismo. Mira lo que dice la primera parte del Evangelio de hoy. Juan Bautista predicaba diciendo, detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, tú, Jesús, ante el cual no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo, os bautizará en el Espíritu Santo. En mi bautismo, el Espíritu Santo descendió a mi alma y así me identifiqué con Cristo. Y entonces, el Padre me reconoce, me reconoció y me reconoce como hijo suyo porque ve a su Hijo en mí. Este es mi Hijo amado. He recibido el vínculo entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Cuando nacemos a la vida, se nos da, pues eso, la existencia biológica. Pero cuando recibimos el bautismo, se nos da la vida con mayúscula, se nos da la vida eterna, la gracia. En el bautismo somos llamados a participar de la vida de Dios y así nuestra vida se llena de sentido y esperanza. Somos hijos amados de Dios. Toma ya. Y Jesús se encarna, nace tú, Jesús, te encarnas, naces de la Virgen, te haces hombre para enseñarnos a vivir como hijos de Dios. Y por eso, tú, Jesús, no nos dices, señalando con el dedo una dirección, ese es el camino hacia el cielo. No, no. Nos dices, sígueme. Nuestro propósito en este mundo es aprender a vivir como hijos de Dios, que lo somos. ser santos es aprender a vivir como hijos de Dios. Y esto se da ya en el bautismo de modo sacramental. Así que fíjate si cambia nuestra vida cuando recibimos el bautismo. Propósito, celebra el aniversario de tu bautismo porque es un día importante. Tu vida se llenó de sentido y esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Diez minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Madre mía inmaculada,